Si usted es productor y sumado a ello es afiliado a la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP, puede hacer el trámite para acceder a recursos del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y a la Movilidad Social PROMAPIME. Con la aprobación del contrato de colocación-administración de fondos por 240 millones de colones entre el Fideicomiso PROMAPIME y UPIAP, se colocarán 20 millones de colones por mes en 16 beneficiarios que se encuentran en los diferentes distritos del Cantón Generaleño y en las actividades económicas como son la agricultura, ganadería, industria, comercio, servicios y otros. En algo histórico para UPIAP, dentro de los 45 años, en noviembre firmamos con el Banco Popular la posibilidad, no la posibilidad no, el hecho de manejar recursos de PROMAPIME, o sea estos recursos para prestarle a nuestra gente y repito es algo histórico porque no no se pensaría que UPIAP pudiera tener una ventana de crédito, siendo una organización de agricultores y que los agricultores ocupan financiamiento. Esto nos va a permitir tener recursos hasta por 240 millones ahorita, si en el momento que coloquemos esos 240 millones podemos aspirar a solicitar más al Fideicomiso que maneja el banco. Román Chacón, secretario general de la UPIAP, dijo que ese es el monto pero que podría ampliarse, así se estipuló en el convenio. Eso sí, dejó claro que solo pueden atender a afiliados de la agrupación. Y pues es una oportunidad para nuestra gente, digamos la posibilidad de tener acceso a crédito muy cómodo, digamos nosotros aquí no pretendemos hacer una caja chica muy grande en nuestra organización, sino es ayudar, ser una herramienta para que los agricultores tengan esa posibilidad de financiamiento. Entonces la tasa va a ser del 8% anual, o sea un millón de colones pagaría 80 mil colones por año, más o menos por ahí. Y con las facilidades del caso hay diferentes formas de inversión, como son primero la agricultura por supuesto, comercio, servicio, lo que la gente, nuestros afiliados, eso sí es claro, es para nuestros afiliados. Con estos recursos los productores tienen facilidades, por ejemplo, en la tasa de intereses. La intención de la UPIAP es brindarles acompañamiento. Tengan la necesidad de invertir, aquí nuestra intención es acompañar, vamos a disponer de estos recursos, se los vamos a dar a la gente, a aquellos que vengan a hacer la solicitud, cumplan con los requisitos y le vamos a dar un seguimiento para garantizarnos que vamos a recuperar esos recursos. ¿A qué montos pueden acceder los productores? Máximo hasta 10 millones, y de acuerdo a la inversión, ¿verdad? De 3 millones a 10 millones con hipoteca y de 3 millones hacia abajo con los fiadores, ¿verdad? Entonces es un tema de acuerdo a la condición, de acuerdo al proyecto que va a disponer nuestra gente y está disponible, ya estamos ejecutando, pues están, pueden pasar, pedir los requisitos, ver las condiciones y si es favorable, pues que se pongan a trabajar con recursos de esto. El Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social es parte de la Dirección de Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. UPIAP tiene 8.100 afiliados entre los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, OSA y también Kepos.